En donde quiera que estás estás pensando, que estás sufriendo, pues sí ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, sí ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Sí, sí ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, sí En donde quiera que estás estás pensando, que estás sufriendo, pues sí En donde quiera que estás estás pensando, que estás sufriendo, pues sí ¡Muy bien! ¡Más un aplauso! ¡Más un aplauso! ¡Más un aplauso! ¡Besón! 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 Besa, besa, besa Y aplauso, buen aplauso Que ya, 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 ya Que la cargue, que la cargue, que la cargue, que la cargue Ganeo, ganeala Amachis Eso, buen aplauso Buen aplauso para los hombres, buenos aplausos Que la cargue, que la cargue, que la cargue Buen aplauso para los hombres Buen aplauso para los hombres, buen aplauso Que los hombres, coñen las mujeres Ven, que esta sedante me hace vivir Yo quiero amanecer con tu amor, te necesito para estar feliz. Quiero amanecer con tu tiempo y nos separar, la vida nos está dejando atrás. Yo quiero amanecer con tu amor, te necesito saber la felicidad de ti. Y el aplauso para el doctorio Muzuna. ¡Gracias! 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 A ver, ¿qué es que te da aquí un beso? El señor de Cierro se vuelve para los novios, por favor. Un beso de tus cabellos, 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 un beso de tus cabellos. Un beso de tus cabellos, 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 un beso de tus cabell A ti es Nazareno, a ti es Nazareno, a ti es Nazareno A ti es Nazareno, a ti es Nazareno, a ti es Nazareno 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 A ti es Nazareno A ti es Nazareno A ti es Nazareno NO TE MUEVES MUCHO, ÓRALO, ESTAS MUY DIEZA, NO BAILAMAS ASÍ, PODEMOS DECIR, UN, DOS, TRES, FUERAL, RAAAMÓ, AHORA SÍ, VA, AHÍ ESTÁ, LA RELA ACÁ EL POR AQUÍ, SÍ, 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 SI CALLI ACÁ, Y SE HAVITAN TODOS A LA PIÑATA, A SACARLE DEL CON LACÓN VA, DICE UN, DOS TRES,瓜 RAAAMÓ 겠어요 Y el novio que va a vendar el novio, el novio que va a vendar el novio A ver San Diego, la corbata, si, ok, ahí está, ahí está A ver caballeros, aquellos caballeros que quieran cambiar la vieja por la nueva No hay, se lo tengan A ver caballeros, todos arriba, ahí está el primero, ahí está el segundo Ahí está el segundo, ahí está el tercero, ahí está el cuarto, ahí está el quinto ¡Órale! ¡Orale! ¡Orale! ¿Qué es eso? ¡A la luna! ¡Dice Alfonso! ¡Dice Alfonso! ¡A la luna! ¡A la luna! ¡A la luna! ¡A la luna! ¿Que bailen? ¡Sí! A ver pues chicos La mano en la cintura Cintura, cintura, cintura Suavecito para abajo Para abajo, para abajo La cadera Suavecito para abajo Para arriba Para arriba El novio también, el novio también A ver, el novio también Suavecito para abajo Para abajo ¡Eh! Suavecito para arriba Para arriba ¡Eh! Ahí está Puro movimiento, ¡puro movimiento! El aplauso para el novio Ahora si, vamos Dice que el caballero no te consigue a sus pasos Dice 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 A los dos Y dice A los dos Ven Mira Si te levantas y te ves más como cine A ver A ver Dice Dice A los dos Dice A los dos Y el aplauso A los dos Vámonos E x Y a los dos Y a los dos Fácil Y a los dos Y a los dos Y a los dos Y a los dos ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Ay, la verdad es que culo! ¿La otra? ¡La otra, eso! ¡Un, dos, tres! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Uy, uy, uy! El aplauso! ¡Eso! 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 VELCHO, 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 VELCHO. Ahí está. Eso. ¿Si hay hombres? Ahí para mí este titino. ¿Esto está muy bien? Ahorita vamos a ver. Mi jefe. ¿Entonces se unan? Porque ahorita se van a venir a cantar con nosotros. Sí, 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 sí. Ahorita, a ver, los caballeros, arriba, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba, por favor. A ver quién le va a tocar el llegazo. Alonso. Llyseee alas. Llyseee alas. A laaaas A laaaas Tres Aaaaaaay ¿Quién está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Sí! ¡Va en otro va en otro! Dicen Akoba dicen Amor dicen Ak tres dice Ana eeee ¡Aaaaaa que asi! Neeeeeen 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 Y el aplauso para Dupontio A ver las chicas, a ver las chicas, las chicas, hacien una rodita por favor Las chicas, hacien una rodita por favor Todas las chicas, todas las chicas Todas las chicas de los familiares más cercanos de los novios Por favor, ven esas palitas, por favor, adelante Ahí van, adelante A ver las chicas A ver las chicas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Una escarronista, ¿eh? Dice, pues lo muero, pues lo muero. Aquí tengo chichillo. Aquí tengo chichillo. Aquí tengo chichillo. Aquí tengo chichillo. ¡Suscríbete al canal! 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 Dice que no te consigues a sus pasos Dice a las dos Dice a las dos Dice a las tres Si te levantas Si te levantas con los cines Dice a las dos Dice a las dos Dice a las tres Y el aplauso fuerte Dice a las dos Dice a las tres 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 Ahí están, que todos sean testigos A ver, hermanita Parada, dice que parada Martita, Martita, por favor, pero ¿Quién es? En cuanto él esté quitando la liga Martita, tú tienes que bailarle sexy ¿Ok? ¿Ok? Gritos, muchachos Muchachas y muchachos gritos Es Carmelita, no Martita Carmelita Te voy a cambiar el nombre ¿Dónde traes? Es Carmelita Ya ves, ya ves Va, dice sexy Un, dos, tres ¡Ey! ¡Oye, carmelita, carmelita! Sexy, sexy Sexy ¡Oye, carmelita, carmelita! ¡Oye! Sexy, sexy, sexy Eso ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Oye! ¡Oye! Aplausos La otra La otra La otra Un, dos, tres Aplausos 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 ¡Eso! 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 ¿Si hay hombres? ¡Sí! ¡Puera ahí! ¡Puera ahí tu titino! ¿Quieres algo bien? ¡Oye vamos a ver! ¡Entonces si vamos a hacer, porque ahorita se van a venir a cantar con nosotros! ¡Sí! 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 ¡Puera ahí los colegas arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba por favor! A ver quién le va a tocar el viejazo ¡Papi! ¡Aslito! ¿De qué estás lejos? ¡Esta! ¡No! ¡Una y una! ¡Una y una! ¡Manta emoción! ¡Vamos a cantar todos! Dice... ¡A una! Dice... ¡A las dos! Y dice... ¡A las! ¡A las! ¡Ya me lo sale con las 밥ales de la pantalla! ¡Gracias! ¡Y a las! ¡Ja ja ja. ¡Dice! ¡A las! Dice... ¡A las! ¡Qué más hueltas! ¡Que más piedra! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Volsa! ¡Toda se andando conmigo, ¿ok? ¡Vive! ¡Un, dos, tres! ¡El camino! ¡El día conmigo! ¡Oye! ¡Un, dos, tres, cuatro! No me gustan más, mi pobre corazón Es espiritual, su chingador Si quieres mucho más, mi pobre corazón De las defensas que ¡No me gustan más, mi pobre corazón, mi pobre corazón, mi pobre corazón No me gustan más, mi pobre corazón Es espiritual, su chingador No me gustan más, mi pobre corazón 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 Es espiritual, su chingador No me gustan más, mi pobre corazón No me gustan más, mi pobre corazón ¡Ni, dos, tres! No me gustan más, mi pobre corazón No me gustan más, mi pobre corazón Pues es que ya no es el primero Si bien, poco más, y con corazón Ya la gente es izquierda y no se va a ir Y las otras que son ahí atrás Se mantendrán y se le están alzando A una vaca A una vaca A una vaca Los que no me van a cantar Porque no tuvieron ni infancia Dice Que bonita vecindad Que bonita vecindad Dice Es la vecindad de Chavo Vamos a ver si ya está ¿No se oye? Pero es linda que te va ¡Arriba, mujer! ¡Arriba! ¡Arriba, oversized, arriba! ¡Arrígo, pajamas! ¡Arriba, polygon! ¡Arriba,ίας, mejor! ¡Gracias! 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 Mocha, mocha ya vas a placer Málaga, málaga, espera, málaga En, en, en... Málaga, málaga Eso, así Toma, fluye, toma Así, en, en Málaga 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 ¡Adiós! 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 ¡ structured room約! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Más vueltas! ¡Maldita de vosotros! 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 ¡SALUDO! ¡SALUDO! Cuando nos bendiga hacemos un cruzadito a los novios, por favor. Y a la de tres les decimos saludo. ¡Una, dos, tres! ¡SALUDO! ¡SALUDO! ¡Y el aplauso a los novios! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.